Música Música Y le recordamos a los amigos De a caballo, cada terca De a caballo A participar en seis toros nomás Música 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 ¿Qué tenemos? Y atención a la puerta Esa puerta ya se encuentra abierta Ya está en salida, es otra monta Ahí tenemos al siguiente participante Que también se le está viendo dando Se le está llevando el bici Y esto es el nuevo Y está cayendo rápidamente Que por cierto se trae el periódico También de escuela Bueno pues ahí quedó la parte Y se presentó el amigo Ramiro Zamora Que montó pistadero De rollar del favorito colorado Viene villiando Está ahí cuando está la bocina Ahí no te reportamos Únicamente vamos a esperar Por ahí también De ver por ahí la lista Amigo Pancho Y si el periódico Vamos a ver Que se vaya preparando Ángel Juárez En la barra de Sandeña Con la canción En Mil Amores Vamos a saltar al siguiente Comparito Viene de Villidalgo Estamos con la terno de Villidalgo Y por lo pronto Están viendo que la amiga Esteban Únicamente Está esperando que se escuche Gritos de gente Para que la puerta Quede abierta de par en bar Oco a poco el movimiento Ya que por ahí tenemos El compañero y amigo Quintana que ya Está echando la mano Le recordamos Señores ganaderos Por ahí también De parte de los amigos De la comisión organizadora Y huesos que están calificando No se van a ponerle Chicharra a los toros Es servicio importante Para que nos echen la mano Con eso Ya que por ahí Seguimos viendo Que el amigo Ángel Flores No está muy seguro Ahora sí Ya está bien colocado Vamos a tratar De que estén pendientes Porque ya el toro Está sacando una tremenda Por la madera En un cajón Ya está muy sentido Ya se está moviendo Ya está sintiendo Que este guinete Ya está bien colocado Así es que Vamos a hacerle mucha suerte Es todo lo que estamos esperando Para que esa puerta Ya quede abierta Ya casi lo está haciendo El amigo Esteban No es nada Nuevamente otro pequeño La puerta ya se encuentra abierta Ahí está mis amigos Ese guinete Que está trabajando Cortito Y lo está dejando Inmediatamente en el suelo Ahí quedó precisamente Cortó la monta De Ángel Flores También que montó El borrejo de la puerta Está bien corto Vamos a tratar La siguiente Era fuerte Ya se encuentra abierta Ahí está mis amigos Otro toro Que también está Cagando Muy bonito Era nomás Para las cámaras A ver aplausos Que se escuchen Más estos guinetes Para que se animen más Para que agarre el calorcito Para que siempre El sabor de los toros Que tenemos hoy Es lo mejor Mis amigos Cura esta elección Hola que tal Próximamente Espeven nuestra música Corazón esconder Si es secreto Antes de que se diga El mensaje Vamos nuevamente A pedirle por favorcito El tomo a favor A la gente que se encuentra Por ahí instalada Donde se encuentra la banda Para que la hinchacita Que toque Ya merecieron Un abrazo de bravo Dice para Oscar Canela También de parte de José Alonso Hasta la ciudad de Pomandejas Salud también Dice para los buenos amigos Para Oscar Canela La mente y familia Nos estará escuchando próximamente En Pomandejas También de parte de José Alonso Un poco acercándonos Al paquete de especiales En que seguramente Estará llevando las emociones Al punto culminante Tenemos saluditos Dice para Con placer La canción siguiente Dice la canción ayer La vi por la calle Saludando Dice por ahí para A Silvio Dice a Vale También para Mar Y la gente que se encuentra Radicando por ejemplo A Las Tejas De parte de Sara Les saludamos También esta tarde Vamos a ver Jinetes Vamos a ponerle Muchas ganas Ahí va caminando La tarde Y queremos ver La actividad Que esta Pues sea continua En la manera de lo posible Tenemos algo de música Mientras tanto Mis amigos de la banda Les encargamos a los Amigos Jinetes El tiempo está transcurriendo Son Cuatro minutos Los reglamentarios Para que se puedan salir Los Jinetes Los Jinetes Los Jinetes de La Guasteca Potosina Y el Duende de Camacho Y los Jinetes que Se desempeñan allá En el área De Calolitas Los Jinetes que desempeñan allá En El Ébano Vamos a verlos Iniciando ya el paquete De especiales A usted le corresponde Este tolazo De Gilberto Pérez De San José de Gallinas Vamos a ver Gente de Tapón Me lo ofrece mucho Órale pues Ahí estamos entregando La música para ustedes Fanda La Heredera Atención Viene la siguiente Jalai Pues ya es La primera Monta especial El plato fuerte Para el Jalimpeo Que es de este día 31 de Diciembre Ahí está Al polotino Vamos a digerirnos Esta siguiente Y primera De este paquete Que consideramos importante Está pues tratando Bien de desempeñarse En este toro De San José de Gallinas Esta ganadería Que hoy planta Ahí en el cajón A su toro El Talento Para que verdaderamente Le pongamos todas las ganas Se abre la puerta Ahí lo tenemos Saliendo A toro y jinete Ahí están enfrentándose Mutuamente Toro y jinete Este jinete Huasteco Que logra hasta el momento Dominar A ese toro Por allá de gallinas Ahí está plantándose Viene Con una estrategia Que hasta el momento Le está funcionando Logrando aferrarse A toro Talento Los toros de gallinas Aquí le está planteando Ya el momento La vaca Usted lo dice Duende Si requiere de vaso O le va a calar Así A puro Valor mexicano Usted lo significa La temblar Señores Fuerte el aplauso El amor especial Lo siguiente Dice el día de hoy Se inauguran Los baños Que son aportación Totalmente gratuita Del rancho 21 Cervos Para la mejora De este lienzo Lienzo Rancho La joya Hacemos Este anuncio Y a su vez Aclaración De repente Por ahí Se llevó La información Que se andaba Colectando Para pues Este fine Y cosa que no es cierto Eso lo lamenta Totalmente Vamos a Benito Logás Y familia A la gente Boma En Texas A José Prado Y familia La gente De Dallas Tejas A Lupita Rodríguez También para usted Familia Ruiz De San Nicolás Orientino De parte De la familia Luis Rodríguez No sé Que está pasando A nivel del cajón Este jaripeo A los amigos Allá Que nos visitan Desde Los Ángeles California También estamos Saludando A todos ustedes Vamos a ver Viene el momento De la verdad Se abre la puerta Otra monta especial Para ustedes Ahí está Desempeñándose Chava Cabrera Este toro El ruletero De la rosa de Castilla Remolito tremendo Que trae entre sus piernas Y aquí está Empezando poco a poco Ya aflojar No se deje madrugar Está logrando Llevarlo Llevarlo Poco a poco Y este toro Que no parece cansarse Que trae la rosa de Castilla Ya no dominaste Que barbaridad Que forma De hacer reparar Hasta el final A los toros Hoy bien plantados Estos chavos huastecos Aquí en Catarina Listo para poder descender Listo para poder bajarse Rienda traccionada Fuente el aplauso Tenemos música Por parte de la banda Bueno pues Ahí los estamos Muy especial Lo hacemos llegar De manera textual Dice lo siguiente De parte De Mauro Martínez Y toda la comisión Organizadora Del Rancho 21-C2 Hacemos un cordial Saúdo para Ana Lucía Alvarado Y a Camila Martínez Alvarado Esposa e hija De Mauro Martínez Las cuales por motivos personales Y ajenos a todo esto Ojo